Hola chicos Como sabéis haciendo San Valentín Y un regalo se supone que está ahí En esta bolsa Puedes decir lo que es Jodiba es una marca de chocolate velga Y no sé si lo he dicho alguna vez en el canal Pero me encanta chocolate de todo tipo Así que lo más probable es que sean bombones La bolsa está sellada por aquí Antes No 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 qué caja más bonita y 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 esto parece también un chocolatito hay un gatito es súper mono y 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 la selección así que lo más probable es que me gusten me gusten todos y y no sé por cuál empezar creo que empezaré por este 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 de aquí quiero cogerlo con el papelito quiero cogerlo con el papelito y 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 ahora cual me como? es super difícil elegir soy muy indecisa con absolutamente todo incluso incluso si hay un vestido que me gusta y hay varios colores estoy media hora decidiendo cual comprar y me pasa con todo cuando estoy haciendo una ilustración y y el que me ha hecho el encargo me ha dado libertad para elegir los colores siempre tardo incluso más en pensar el color que en pintarlo yo soy así y 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 bueno creo que ha salido muy cortito el video pero no se que más contaros y 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